¿Qué ha habido, racita? ¿Cómo están, señores? Yo soy Malcapón y, bueno, hay que seguir con un tildado, ¿no? A ver, a ver ahora a quién chingados matamos. Hombre, ras, el episodio ha pasado mal momento para llamarse con Jota, pero estuvo crazy, loco esto. Supongo que... No, esta pinche... Esa foto, ¿cómo la he visto? Ya estoy harto de la puta foto, tínenla, por favor. Supongo que tengo que seguir al güey este. No creo que haya un tótem o otra cosa, ¿no? Aquí. Tengo miedo, güey. O sea, lo mejor es ocultarse hasta el amanecer. ¡Síguelo! ¡Síguelo! ¿Qué pedo? ¿Por qué todo el mundo se queda quieto, güey? ¡No te muevas! ¡No muevas ni una pestada! ¡Mierda! ¡No me! Me juro que se me tiende el control. ¿Qué pedo? ¿Por qué se atacan entre ellos? Eso no es buena idea. ¿Cómo que sí? ¿Cómo? ¿Por qué dice que sí la pendeja esta? ¡No! ¡No! Mira, qué dolor, güey. Correr hacia el interruptor. Salvar a Mike. ¡Oye! ¿Otra que se peló? ¿Cómo es un culo? ¡No! 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 Mámenos, hasta el culo lo ando apretando Este, puta, esconderse Ok, Mike ya está afuera Aguanta, Sam No, 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 no me moví No me moví No me moví No, era la única que quería salvar, todos los demás se podían morir si quieren Ya llegan a rescatar, no Debe haber corrido entonces Qué mamada, o sea, debí haber corrido para que el otro vaya a activar el switch Pero yo no sabía que estaba ahí ¿Es en serio? Ya se acabó, se lo rescataron y ya Y los otros, güey, se murieron todos los pinches Puras pinches malas decisiones No me digas esto Bueno Pues, qué les digo Bueno, ¿y el Matt, por ejemplo, qué? ¿Se salvó? ¿Ese güey se fue? Chale, rosa Ah, ese güey sí se lo merece Ay, no mames Le reventaron carán y así está bien cabrón El viejo No sé muy bien cómo describirlo Dijiste que al principio creías que los acosaba ¿Alguien más en el grupo pensaba lo mismo? Sí, claro ¿Es posible que ellos lo mataran? ¿Qué? No, que va No, no, no lo entiende No lo entiende Si él los atacó Me salvó la vida Y yo lo vi morir Me la puso en la cara Aquí, delante de mi nariz Casi me dispara Estuvo a punto de dispararme El muy desgraciado Sales con un tipo durante toda la vida ¿Crees que lo conoces? Y mira, en serio Este se lleva el premio ¿Nos están chingando al Mike? Ahí está, mira el Ahí mismo Pude haber hecho algo Intenté Intenté hacer algo No fui capaz Estaba fuera de sus cabales Quiso lastimarnos Y Yo Yo creía que había atacado a Jess ¿Por qué golpeaste a Josh? Se estaba comportando como un loco Y Tenía que detenerlo Antes dijiste que estaba atado Sí, pero Ok, ok Ok Ya sé que se ve mal Pero no lo entiende Estaba jugando con nuestras mentes El siguiente es el cerebro de albóndiga ¿Lo va a maltratar un poco por mí? ¿Disculpa? Cerebro de albóndiga, Mr. Músculo Matthew, el hombre insoportable ¿Hay algo que tengamos que saber? Ah, no Nada importante Solo que Bueno Me abandonó al borde de la muerte En una torre que se estaba derrumbando Como el mayor patán del mundo A ver Te lo mereces también No se queje Josh nos ayudó Y entonces Mierda, amigo Esa cosa Ok El Wendigo Salió de la oscuridad Y pues No lo sé Lo escuché gritar Y salí de ahí No tenía sentido morir los dos Está bien loca la historia de Rosa Pero está muy chida Digo, independientemente de matar a quien hayamos matado Y todo eso Y de accidentes Incidentes Y todo eso que pasó Este Creo que la historia La historia es sumamente buena La historia de todo el juego Es sumamente buena Es sumamente interesante De cómo De cómo vas eligiendo La verdad No sé por qué se murió Sam Raza Pero no me vi el control De hecho el control Este O sea Lo que hago es Lo pongo en una mesa O sea A menos que la mesa se mueva Pero pues La madre esta dice que se movió No tengo ni puta idea De qué pasó Pero si no Pues se hubieron rescatado a Sam Los demás pues sí estaban Estaban ya moridos ¿No? Está cabrón Pero yo creo que podemos poner episodios Y tratar de rescatar a Sam Como compensación A ver Déjenme ver Sí Podemos tratar de 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 rescatarla ¿No? Porque viene el arrepentimiento O sea Puedes Puedes rescatar a toda la gente Para que no te chinguen El juego está más o menos largo Pero la verdad es que está muy bueno Y que de contenido extra ¿Qué hay? Ah Conoce al reparto La ciencia de miedo Mil páginas La pantalla Oh O sea Todo Todo lo que viene Todo lo que viene siendo Atrás Las pistas que nos faltaron Hasta eso lo investigamos bastante Tótems Fortuna Bueno Pues me dijeron Que si quería Que si quería sacar más finales Entonces yo creo que Que vamos por uno más Vamos a salvar a Sam Raza Que yo sé que se puede salvar Esa mujer Ok Raza Bueno Vamos a tratar de salvar a Matt Este Aquí creo que había una forma Digo De salvar a Josh Perdón Aquí creo que hay una manera Espera Cara de reata Aquí fue donde encontramos Al tótem Mierda Parece una tumba Ah no no el tótem Lo de la tumba De esta mujer De Beth Y creo que aquí Tengo que pegarme Del lado del molino Para que el buen Diego No entre Porque había alguna manera De salvar a Josh Hay que seguir Ok aquí está El tótem Este Porque yo me acuerdo Que había Un tótem Que era sobre el molino Este es el final Sobre ese Ese molinito A ver Vámonos Cara de pene Vamos No pasa nada No pasa nada Tío Todavía no me muero Y fue lo último Que dijo Mierda Digo este Según yo Tal vez me equivoque No hay tiburones Ni cosas así Tiburones Genial Gracias Pero tal vez no Espero que no Mierda Parece la letra de Hannah Ahí esta madre Que dice Mi hermana pequeña Morió la La caída La mató Pude ver Oh Pude ver Como el color Se desvanecía De su cara Yo me rompí La pierna Estoy sola En el caráter Por favor Que venga alguien Pronto Día 5 Nunca había tenido Tanta hambre Es como si me Estuviera retorciendo Solo Tomé el suéter De bed Ahora tengo mucho menos Pero incluso Ahora sigue cuidando De mi Día 30 Lo siento Que no tengo elección Me estoy muriendo Solo así puedo Seguir sobreviviendo Si alguien Encuentra esto Lo siento Tenía que hacer No tenía otra opción Perdona Se la comió Pues que se la chingó Mis manos están sucias Las uñas se me caían No sufro Pero ya no siento frío No hay dolor Me estoy volviendo más fuerte El resto de mosquitos Son un poco más que garabatos Por Dios Y ahí se la trago Se la agarró Se la agarró De botana No creo nada De esto Estaba muriendo De hambre Debió estar Desesperada Mierda Tenemos que encontrar A Josh Ahora Ok Entonces en teoría Ahí logré Logré un cambio En la historia Bueno Espero Porque si Si alguien Me lo matan Como quiera Que mamada Creo que este Pinche molino Tiene algo que ver Pez más profundo Sí Ok 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 Oye Se inclina otra vez Lo conseguiremos Ay cállate No eches la sal Vamos Vamos Ya llegamos A ver Que mierda Va a pasar Porque para acá Chequei No había nada No pues Sí Supongo Dios mío Dios Dios O será el mismo resultado ¿Es eso? Sí ¿Cuerpos? Sí Son muchos Dios mío No Voy a vomitar Espera 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 Un momento Creo Creo que vi algo No, no, no No, no No pueden darme orden No pueden decirme Lo que tengo que hacer No me digan Lo que tengo que hacer No pueden decirme Lo que tengo que hacer No se me hace que el resultado Va a ser igual Este güey se lo van a pepender No me digan ¿Qué hacer? Ah, ok Ok Confíen ustedes Confíen ustedes Confíen ustedes Creo que está alucinando Josh Mike Josh Hola amigo No No me pegas por favor Estabas al límite Y vas hasta arriba Creemos que te habíamos perdido Josh Hannah estuvo aquí abajo Durante Semanas Meses Desenterró a ver Sam Ok Ahí le empieza a decir Ahí hay un cambio Josh ¿Tienes la llave del teleférico? Ah Sí Toma Ah, bien ¿Ves eso de allá? Hay una salida directa Vamos Josh No podrá llegar hasta allá arriba Ok Si me ayudas Puedo regresar Y decirle a los demás Que estamos bien Sí Sí Bien Regresa con Josh Por el mismo camino Te veo en el refugio Ten cuidado Tú también Bueno Vámonos Maldito desviciado Aquí viene el primer pedo A ver Espérame No hay nada Que regrese por el mismo camino Puta Es que es Miren Acá hay otro Acá hay otro tótem Se lo habíamos agarrado Este ¿Qué dice? O ¿Qué muestra? Ok Este es de quedarse quieto De fortuna Ahí es donde tengo que correr En vez de En vez de quedarme Muy bien Gracias No Ya se lo llevó la chingada A este No lo voy a poder rescatar O sea No creo que haya cambiado En algo Porque el otro vato Automáticamente corre Y se va O sea O sea O sea O sea No es como que te da La oportunidad De que lo salves O no Se lo van a pepenar Se lo van a pepenar otra vez Puta madre No Por ahí Por ahí Por ahí No No Pues ya Valió Y si me espera Que ese güey Le dé Avance O sea O sea O sea El güey ya cruzó No Pues no Esas Culebra Tal vez Si voy por acá O si me quedo quieto No Ok Ok No No Ah cabrón Se lo va a llevar A ver, que se apure esta reina ya Para que me salte aquel güey Ahí está Ok Vamos, vamos, vamos ¿Esconderse juntos? ¿Qué pedo con mis termúsculos, eh? ¡Punto, noros! Y chisbatos, no, les digo Están bien pinches chiflados ustedes Vamos, mamacita Y ahorita me caigo de aquí, ¿no? Ya se empiezan a agarrar otra vez ¿Qué pedo con mis termúsculos? ¡Qué locas estas imágenes! Ese güey se pasó de culo Se van a laver Ahí va la otra Verga, yo me culiaría Si tengo ese cabrón enfrente Y ahí quedo muerto así ¡Ah! ¡Ah! Ok, ahí viene la última Es la que no sé si correr O esconderme Yo creo que esconderme Vamos con paciencia Ese güey ya está allá ¡Oh, Dios mío! A chingar su madre Muy bien Muy bien Muy bien, muy bien Muy bien Casi todos rescatados Y el Yoshi, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? O sea, se lo llevaron Pero No sabemos qué No mates Ahí sí cae el susto ¡Güey! Pues ahí está, raza Envendé mis errores Para que ustedes dieran Otra perspectiva Y que así no No me lamentaran Tanto, 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 tanto Y que vean que Que le quiero poner ganas Al juego, ¿no? Pero bueno, racita Espero que hayan disfrutado Fue un placer Estar En esta campaña No se olviden Dejar su like Y nos vemos Hasta luego, racita ¡Güey!